¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión! Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han caído a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Hoy es viernes, la otra esquina. El país en medio de todo estamos aquí para celebrar, para analizar las últimas noticias y las que se proyectan para el fin de semana. Buen provecho para todos. A la gente de Constanza que están celebrando el Festival de la Cosecha, entonces es la cosecha de todos los productos agrícolas. Es una cosecha motivada también para el turismo, para ver cómo se produce en el campo, cómo trabajan y que ayer estaban en su jornada de inauguración. Pues nuestro saludo desde aquí para El Cibado y Constanza, que es un pueblo especial. Bueno, abrazos y besos para todos ellos. Pues miren, ciertamente la propuesta de ley de modernización fiscal que propuso el gobierno, el gobierno ejecutivo que presentó en la semanal y que fue depositado en el Congreso Nacional, ha creado un alto nivel de controversia porque todos los sectores de manera unísona, la clase media, la clase pobre, la clase alta y la diáspora dominicana, todos coinciden en que esta propuesta es nociva para la economía dominicana, para el sector productivo, para los empleados, para el consumidor, para el ahorrante, para el conductor, bueno, para todo el mundo. Otra de las críticas que se ha vertido sobre este proyecto es que se hizo de manera supersticia. No se concertó, no se dialogó, no se le presentó a nadie y de repente, a pesar de que el ministro de Hacienda, Jorge Vicente, dijo en su presentación en la semanal de que el proyecto se había conversado con todos los sectores, la reacción de los diferentes estamentos sociales es que han sido sorprendidos con esta propuesta de reforma. No obstante, en el día de ayer, que debemos saludar, inició a través de una iniciativa, para que la redundancia, den el Congreso Nacional, unas vistas públicas, donde fueron todos los sectores, la clase media, el sector empresarial, la iglesia, fue todo el mundo a expresar su opinión en torno a este proyecto, que por cierto, recibió el rechazo unánime de todos. Ahora bien, tal y como se ha dicho en muchas ocasiones, históricamente, la clase desprotegida en todas las reformas fiscales, en todas las reformas tributarias, en todos los incrementos de los impuestos, ha sido la clase media. Los políticos se lo defienden, la clase alta, el sector empresarial, tiene capacidad de incidir en las decisiones de los políticos a la hora de hacer reformas, y la clase pobre, la clase baja, está protegida a través de el gabinete social con ayudas sociales y económicas. Entonces, la que se queda al intemperie, que siempre es golpeada, es la clase media. Por eso, fue que utilizaron el instrumento de los caseros lazos para darse a sentir porque entienden que no hay representantes. No obstante, ayer, en las vistas públicas, se le dio la oportunidad a la clase media para que se exprese. ¿Qué lo hizo? De una manera magistral la señora Rebeca Fiallo. Vamos a ver qué fue lo que dijo la señora Rebeca Fiallo, que causó tanto impacto que sus sus declaraciones se hicieron virales. Vamos a ver. Muy buenas. Rebeca Fiallo, ama de casa. Ama de casa, clase media desapareciente. Cuando nosotros recibimos ese documento de esta reforma, modernización del pacto fiscal, sencillamente se reunió sobre todas las familias dominicanas de clase media, una nube muy negra, de mucha desesperanza. Y no solo para nosotros, también para una clase baja, que no está viendo la posibilidad de poder movilizarse de clase baja a clase alta. Y vamos a hablar de clases, porque es terrible que hablemos de clases, porque ojalá nosotros tuviéramos la posibilidad de todos ser de una misma clase. Yo le tengo una propuesta y es una propuesta directa al gobierno. ¿Ustedes quieren que este país se mantenga en paz? Porque lo que está sirviéndose ahí afuera no es fácil y se lo advierto, no se equivoquen. Si ustedes quieren más impuestos, lo que primero queremos ver nosotros es qué va a hacer el gobierno para bajar el gas. Es doloroso ver 53 millones en un fin de semana dilapidados en un hotel. Cuando yo trabajaba, cuando yo trabajaba yo recuerdo que perdí casi la voz en el Ministerio de Trabajo y nosotros lo hacíamos desde sencillamente un saloncito y sin micrófono. ¿Por qué los entrenamientos hoy en día tienen que realizarlos en hoteles de lujo? Empiece cortando por ahí. Es muy duro ver que las cuentas que nos muestran los medios de comunicación son de langostas, champán y vino. ¿Por qué tiene que un empleado nuestro estar gastando de esa manera? Más cuando aquí hay mucha gente que está pasando hambre. Entonces, antes de proponernos a nosotros impuestos, primero el gobierno que muestre de qué manera va a reducir su gasto. antes de ponerme a mí que soy una envejeciente, que yo tenga que pagar un IPI en una casa que la adquirí en un momento que tenía un precio y que ahora por estar en un sitio se ha revalorizado y voy a tener que pagar muchísimo impuesto como si viviera alquilado en mi propia casa. Entonces, para ser puntual, no queremos que nos pongan impuestos en este momento. Lo que queremos es que el gobierno se ponga en régimen, vamos a decir, adelgazar para que realmente después sopece el pueblo, este pueblo que está aquí que es el soberano, considerar si queremos y vamos a aceptar el pago de impuestos. Gracias. Muchas gracias. Evidentemente el mundo que yo me había solidarizado con la expresión de la señora porque yo le presto atención muchas veces, más generalmente, cada vez que hay un reclamo y que los medios noticiosos presentan a las mujeres. Estoy convencido por mi experiencia en comunicación que cuando el relato proviene de las mujeres de fallas de servicio de agua, servicio eléctrico, algún servicio comunitario o de escuela, más creíble en las mujeres porque lo problematizan y lo politizan menos. Pero, ¿qué resulta con esta señora? Yo fui criado por mi mamá pero por abuela y mi abuelo limpia de león. Fue muy influyente, incluso era iletrada y compraba libros para la familia siendo analfabeta. Entonces, el apellido de esta señora, esta señora es de apellido Fiallo y nada menos que un Fiallo enfrentó a Juan Bos y fue partícipe de las elecciones en el 62. Incluso, el discurso de él fue mucho más agresivo que el de Juan Bos frente a los trujillistas. Y después tenemos Antinoe Fiallo y esa herencia, ¿no? Entonces, la crítica de esta señora es dolorosa porque yo estaba pensando anoche en la agenda gubernamental. Mira, el presidente de la República y todo el mundo ha tenido un discurso en ese sentido, pero si tú tomas las inauguraciones gubernamentales, las semanales del presidente, incluso para Estados Unidos, tú ves que el gobierno exhibe un derroche y las inauguraciones hasta el punto de que aquí los influencers tienen hasta la chacabana blanca que usan los funcionarios y ya tú sabes son transportados. Entonces, lo doloroso de la expresión de esta señora que yo no he oído el texto es que la respuesta de ella, milagroso, tipo señora decana también. Y ella habla de 53 millones, fueron 57 que se fueron en un evento que aquí tenemos Salón de Embajadores y que fue realizado en la zona este, en la zona del confort. Un despilfarro, un despilfarro, un abuso. En definitiva, el reclamo que hace esta señora que va con yo sostengo que este gobierno ha perfilado un gabinete a tono con el sector económico que la gestión gubernamental es hasta el jueves y el fin de semana es para las francachelas, etc. Y tú te das cuenta de los servicios públicos. De manera que yo creo que con ella es suficiente, pudiera ser un estudio sociológico popular para entender por qué la reforma fiscal está equivocada. Veo ahí que el presidente posiblemente habla el domingo y ojalá pueda recogerse. Pero una gran pregunta, inevitable. Ven acá, es que el equipo económico en este caso se lo echan todo al ministro de Hacienda. No hizo un estudio en perspectiva de cuáles son las implicaciones a qué sector iba a impactar y en qué magnitud iba a impactar. Ellos dijeron que hicieron unos estudios que incluso hasta determinaron en tantos, en cuánto y en qué porcentaje se iba a resentir la economía. Pero yo me pregunto, ¿el estudio no fue bien ponderado o es que hay realmente una intención? Porque ciertamente este es un modelo, un proyecto altamente regresivo, ¿eh? Altamente regresivo que afecta básicamente a la clase media. Pero aparte de eso, incluso parece que no se pensó bien en cuál iba a ser el impacto que esas medidas iba a tener sobre el sector productivo. No obstante, como dijimos en el día de ayer, diferentes sectores políticos, sociales, religiosos, comerciantes, profesionales, todos se expresaron en el día de ayer y básicamente indicaron que no es posible aumentar impuestos sin antes tomar en cuenta enfrentar la evasión y la informalidad. vamos a ver esta historia. Gracias, buenas tardes. En un ejercicio democrático, la comisión que estudia la reforma fiscal en la Cámara de Diputados ha organizado estas vistas públicas a fin de escuchar a todos los sectores nacionales y así que ellos puedan expresar sus quejas en torno a la reforma fiscal. Este es un inmigrante ilegal. Durante la celebración de las vistas públicas encabezada por la comisión que estudia la reforma fiscal, uno de los puntos en común es que no se graben los productos de la comida. todos los actores de la nación dominicana tienen que comer. Los presidentes, los políticos, los legisladores, los periodistas, todos tienen que comer. Y como es una necesidad humana comer, nosotros, la posición de la institución ha sido desde el 92 con las siete reformas que ha habido, que no se le ponga impuesto a la comida que consume el pueblo dominicano. Ese impuesto de grabar los alimentos de consumo y bebida no alcohólica es mortal. ¿Por qué decimos esto? Porque del consumo nacional que tiene el país, el 23.2% es de consumo de alimentos y bebida no alcohólica. Mientras que sectores religiosos y políticos entienden que el gobierno en vez de aumentar los impuestos debe enfrentar la evasión y la informalidad. Bueno, estoy diciendo que el Estado necesita recursos, pero lo primero que el Estado debería, a mi juicio, enfrentar es la evasión de los impuestos. Porque mientras yo pago mis impuestos religiosamente, hay gente que se benefician 60 veces más que yo y no pagan impuestos o lo pagan amañado. Entonces, ahí es donde yo pienso que el gobierno debería en primer lugar enfilar sus cañones. También sectores empresariales y sociales se quejan de la forma del denominado paquetazo fiscal. Los acondicionadores de aire no son bienes suntuarios en un país como el nuestro, netamente caluroso, sino que es un bien de primera necesidad y esa situación del impuesto selectivo al consumo nos afecta a nosotros como importadores, afecta a las empresas como consumidores y a la población en general, ya que solamente el 19% de la población tiene acceso a la compra de un equipo acondicionador de aire. Entonces, a mí no me pueden venir a subir el loco de pica-pica, el loco de salami, la carne de jereguiza, la carne de cerdo. Entonces, nada más vamos a comer arroz con huevo aquí y el agua de bebé también se la van a subir. Antes de venir a hablar bonito aquí, tenemos que hablar con la gente y pensar en la gente que son los que votan. Entonces, si usted vende su voto, es todo lo que pasa. También organizaciones barriales y profesionales afirman que no es necesario aumentar impuestos si se establecen ajustes y se hace más eficiente el cover de los ya existentes. Ahora es... El común denominador de todos los sectores que actúan en estas vistas públicas es que no se graben los sectores a que pertenecen y que se persiga la evasión fiscal que es muy alta en la República Dominicana y de esa forma el gobierno no tendrá que aumentar nuevos impuestos. Es todo lo que tenemos para el momento. Seguimos con ustedes en los estudios. Es un gran problema. Mira, ciertamente, cuando uno ve todas estas manifestaciones en el que va prácticamente todo el mundo entiende que va a ser muy duramente afectado. Yo pienso que el gobierno debe de atender el pedido que han hecho algunos sectores de que esa pieza tiene que ser sacada del Congreso, esa pieza tiene que ser olvidada y sentarse a reorganizar. Yo siempre he tenido la preocupación de cuál es la verdadera intención de este gobierno porque realmente luce una una reforma totalmente neoliberal, totalmente conservadora. Pero hay un detalle y es el siguiente. Y aquí yo tengo que pensar en lo que dice el colega Alfredo de la Cruz. Es verdad. No se quejen porque ustedes votaron mayoritariamente por el PRM. Mayoritariamente. Así que no veo ahora por qué se están quejando. Esa es la reforma que pidió que concibió el PRM. Sí, Fernando. Era yo que me puse a hacer mi propia encuesta, mi propio sondeo, sobre todo en los supermercados y me di cuenta que había una clase, justamente la clase media, que apuntaba a un rumbo distinto y llegué a escuchar expresiones incluso muy honorables y creo que la gente, mucha gente votó pensando en eso. El sector empresarial se siente identificado que hay un modelo porque lo que nosotros no hemos querido entender que hoy justamente Álvaro Renta que dice que Jochi Vicente trabajó tres años con él, dice que lo siente muy técnico y cuando estamos hablando de Álvaro Renta estamos hablando de la cúpula del mundo comercial, empresarial porque esta generación, tú haces una foto o cualquier video del gabinete de Don Luis Abinadero y te vas a dar cuenta que ahí no existe el viejo liderazgo del partido, la dirigencia, la militancia, sino una nueva generación de jóvenes empresarios, abogados, de familias adineradas y de grupos económicos importantes. Entonces, esa gente, el modelo, ayer incluso me decía alguien vinculado al gobierno, tuvo una reunión con varios ministros y que sintió que los ministros no habían sido partícipes de lechura de la reforma fiscal. Lo que quiere decir que ahí que se impuso la voluntad fiscalista y de gente que tiene un nivel de vida muy diferente al de la sociedad dominicana y falta de la formación partidaria y política. Pero, mira qué es lo que pasa. Y ahí está la ejecución. Yo estaría de acuerdo contigo. Mira en qué sentido. Mira cuando yo estaría de acuerdo contigo. Bueno, un técnico piensa yo voy a recaudar ¿verdad? Pero además yo voy a impulsar a los sectores económicos. Bien, entonces se le va el corazón en el sentido de que no piensa él piensa esto va a impulsar a la economía y esto va a recaudar para el gobierno. Pero no piensa en el impacto social que eso crea. Ahora, el problema es que esta reforma tiene a todos los empresarios peleando. O sea, a lo que se supone que... Pero en gran medida el pleito de los empresarios por tirarles esa carga a los chiquitos por ser alfazes de no pagar. Pero ellos saben. Entonces, ¿qué tú viste ellos tan tranquilos los empresarios? Tan preocupados. No te lleves. Ellos fijan su posición para poner al gobierno porque ven el dispendio del gobierno. Bueno, vamos a la pausa. Pero ellos entienden. Dice que le damos la pausa. Sí, así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!